Música Pues mire aquí en San Salvador Se está sintiendo ya El viento, la brisa del agua Ya está haciendo un poquito de norte Ahí estamos esperando pues que primeramente Dios No guarde tantas lluvias, ¿verdad? Hay tantos peligros que se dan por eso Música Así ya estamos sintiendo, señor, la lluvia Que ya se vino fuerte el viento Miren, ya está fuertísimo aquí los vientos Primero Dios que Dios nos guarde De todo peligro Y ya está cayendo yo, señores Así es de que ahí estamos Vean como se mecen los árboles Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video